Estamos en el despacho del Intendente, queremos agradecerle porque estamos de manera exclusiva, único medio que va a entrevistarlo y va a charlar con el Intendente. ¿Cómo le va Gustavo? ¿Cómo está? Muchas gracias por recibirlo. Un gusto recibirlo. Saludo a Fabián. Bueno, Fabián, justamente queríamos consultarle porque hoy han asumido, ha asumido gran equipo, sabemos que van a trabajar en ambiente y también con la parte de infraestructura. ¿Cómo se está pensando todo esto con el nuevo equipo? Bueno, claramente lo habíamos dicho unos días atrás que íbamos a hacer distintas modificaciones en el equipo municipal que tienen que ver con algunas decisiones personales, otras decisiones que fueron tomadas por mí para modificar el equipo. Las áreas de obras públicas y de medio ambiente han sufrido un desgaste en estos dos años de mucho trabajo, ¿no? Por eso yo hoy día agradecía muchísimo al equipo de ambiente y al equipo de obras públicas porque es bueno que la gente también recuerde en las condiciones que recibimos la ciudad, la intransitabilidad de las distintas calles, que queda mucho por hacer pero que estamos haciendo mucho también, los espacios verdes completamente descuidados y olvidados, queda mucho por hacer pero también hemos hecho mucho. Así que tiene que ver fruto del desgaste y de la necesidad de oxigenar un poco las distintas áreas y seguramente en lo sucesivo lo seguiremos haciendo, ¿no? ¿Qué va a pasar con este Correo de la Fe tan cuestionado? Y se ha hablado también de que la salida de la Arquitecta Blanco ha sido por esta situación. ¿Fue por eso y cómo continúa? No, mire, a veces se dicen cosas que no son. Con la Arquitecta Blanco veníamos hablando de la necesidad de seguir presentando proyectos a nivel nacional porque de hecho si a Salta le faltó muchas cosas fue presentar proyectos en Nación durante la época del kirchnerismo y nunca se logró ninguna obra financiada por Nación. El equipo de la Arquitecta Blanca va a seguir trabajando en esto, presentando proyectos ejecutivos en Buenos Aires para conseguir financiamiento ya sea de fondos federales o del Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros lo que buscamos es dividir un poco las cosas porque no se puede estar en la coyuntura de resolver los problemas rápidamente y presentando en Buenos Aires todas las cosas que nos piden o antecedentes para poder llevar adelante una obra. El Corredor de la Fe es una obra ambiciosa, una obra muy grande, muy linda y que hay que valorarla y se la va a valorar en el tiempo. Por supuesto genera este tipo de inconvenientes, hay gente que le gusta una cosa, hay gente que le gusta otra pero esto lo financia Nación, la plata la pone la Nación, hemos conseguido este financiamiento que hay errores y que hay que subsanarlos, hay errores y hay que subsanarlos de que hay cosas que se han hecho bien y otras no también, también es seguro pero yo lo que quiero dejar perfectamente aclarado a la gente por sobre todas las cosas es que no está terminada la obra, que se certifica lo que está bien hecho y que se multa lo que está mal hecho. Que a la empresa no se le paga doblemente lo que hizo mal, al contrario se la multa y que no está recepcionada la obra. O sea, que habilitemos la calle para que pueda haber transitabilidad y para que puedan andar los vehículos eso se hace, se abre la calle para que puedan transitar los vehículos. Ahora, la obra no está terminada, faltan los detalles, esto es como una casa se hace la parte macro y después empiezan los detalles. Falta el tema de los árboles, falta el tema de los basureros, falta el tema de la iluminación que yo quiero poner una iluminación mucho más potente en esos lugares cuando hablan caseros de los árboles, yo quisiera saber por ejemplo, donde está la iglesia Merced, cuántos árboles había ahí nunca hubo un árbol, porque la vereda era tan angosta que nunca hubo árboles. A partir de ahora vamos a colocar árboles pero que tengan que ver con lo que buscamos en la calle de convivencia lo que debe entender la gente es que por un lado va el desagüe en la vereda y por el otro lado van los caños donde se va a hacer el soterrado de los cables entonces poner árboles con raíces generaría que eso se rompa en el tiempo lo que vamos a buscar es hacer algo parecido a lo que se ha hecho en Buenos Aires en Mendoza y en distintos lugares donde se ha hecho esta obra donde poner árboles en macetas grandes para que puedan cambiar un poquito y no sea todo cemento. Fabián, te está escuchando el Intendente. ¿Cómo le va Intendente? Muy buenas tardes. Bueno, justamente quería centrarme en este tema que usted recién tocaba y queríamos conocer específicamente detalles sobre el soterramiento de los cables la empresa lo va a realizar en un futuro, digamos, cómo se ha controlado esto y qué parte de esta obra se hizo o no se hizo, la parte de soterrar los cables en todo este corredor de la FENC. Bueno, en principio la... ¿Cómo está Fabián? Un gusto escucharlo. ¿Cómo está Intendente? Bueno, en principio lo que debe buscarse es que las empresas que son las que llevan el cableado aéreo ya se han comprometido a hacer este tipo de trabajo. Por eso digo, falta muchísimo por hacer y en cada esquina usted verá que hay cables que ahora le estamos poniendo una caja para que no queden tan feos hasta que empiecen a hacerse este tipo de soterrados, ¿no? Sí. Que lo debe hacer cada empresa en particular, que son las que llevan los cables por el aéreo, ¿no? Bien, y con respecto a la salida de casas, ¿no?, del gabinete municipal. Bueno, queríamos conocer esto, ¿en qué avanza esta investigación? ¿Qué sabe el Tribunal de Faltas hasta ahora? Y si usted no puede corroborar que efectivamente la irregularidad por la cual se lo acusaba a casas, ronda el millón doscientos mil pesos. Mire, yo soy muy respetuoso de los tiempos y muy respetuoso de los organismos de control. El hecho de que una persona tenga un sumario no significa que está acusada por algo ni que es culpable de eso. Esto tendrá que presentar las cuestiones administrativas y los papeles administrativos que resuelvan la situación. O sea, hablar de eso ahora sería faltarle el respeto al tribunal que está haciendo una investigación, pero ¿sabe qué es lo más importante? Que estas cosas ocurren solamente en la municipalidad. Que hagan pedidos de informe desde la Cámara de Diputados a la municipalidad. Nunca se había visto. Aceptamos los pedidos de informe. Hacemos dar la cara. Que los órganos de control funcionen. Lo hacemos. Y es lo que corresponde. Que nos controlen como corresponde. Y si algún funcionario se equivoca, que dé las explicaciones correspondientes. Pero no escondemos nada. Decimos lo que estamos haciendo. Mostramos lo que estamos haciendo. Cometemos errores todos los días. Tratamos de subsanarlos. Pero a mí me gustaría muchísimo la situación que está viviendo hoy día la provincia con dos ingenios que se cierran. Con hospitales públicos. Un desastre que no atienden a la gente. Con aguas del norte que le corta el agua todos los días a los vecinos y nadie da una explicación. Me gustaría que haya pedidos de informe para estas cosas también desde la Cámara de Diputados. Y sobre todo para obras que no... Por lo menos a nosotros nos piden informe por obras que se han hecho. Y que se están haciendo y que la gente la ve. Porque nunca vi pedidos de informe, sobre todo en estos 10 años, por las obras que se licitaron, que no se hicieron y que se gastó la plata, que no eran fondos nacionales, sino era plata de los salteños. Claro. Lo que usted me dice, Intendente, es que diputados controlan al municipio, pero no al gobierno. Mire, nosotros, para los que nos tienen que controlar a nosotros, es el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas. Ahora, a partir de hace un tiempo, también nos controla la Cámara de Diputados, pero no estamos en desacuerdo con que nos controlen, que hagan más controles todavía. Lo que sí no entendemos cómo no se controla, las obras que no se hicieron, que se pagaron, que se licitaron y que la gente nunca las vio. Y que fueron producto de créditos sacados por la provincia hace años atrás y ahora, y que no se ven las obras. Entonces, eso sí me preocupa. Ahora, si le preocupa más un bache en la calle Juramento, que haya gente que no tenga agua durante mucho tiempo, que nadie les resuelva el problema, sí me preocupa porque veo que las prioridades están cambiadas. Y cuando veo que se hace política con estas cosas, y menos en un año electoral, y más en un año que no es electoral, me preocupa porque confunde a la gente, ¿no? Pero igualmente vamos a contestar todos los pedidos de informe, porque gracias a Dios tenemos la conciencia tranquila, y tratamos de hacer la cosa lo mejor posible. Y estamos haciendo obra. Prefiero que me critiquen por hacer, y por hacer todos los días, y no que me critiquen porque no hago nada. Bien, Intendente, bueno, esto habla de que quizás la relación entre el gobierno provincial y municipal por estos momentos no es la mejor. Mire, mi relación con el gobierno de la provincia siempre fue una relación cordial, e intento que siga siendo así, sobre todo con el gobernador y el jefe de gabinete, con quien hablo seguido, pero realmente hay actores en la política del oficialismo que no entienden de que hay que trabajar juntos, que hay problemas muy serios que resolver, que son mucho más importantes que un bache, y que no entienden que ya están planteando una discusión para el año 2019. El gobernador, el jefe de gabinete, quien les habla, trabajamos todos los días, no hemos llegado de vacaciones hace dos días, al contrario, estamos trabajando todos los días y tratando de resolver los problemas de la gente, pero bueno, los diputados tienen más tiempo, ¿no?, para hacer este tipo de cosas y planteo, porque recién empiezan en abril a trabajar. El jefe de gabinete, ¿vuelve esta figura al municipio? ¿Vuelve? Porque estamos hablando de que se habló de que Ricardo Villada llegaría a trabajar con usted también. Mire, Ricardo ahora está disfrutando de su familia, está de vacaciones, hemos conversado en algún momento, sería una buena incorporación, pero todavía no lo hemos conversado, está renovando sus votos de 30 años de casado con su mujer, así que aprovecho para saludarlo a él y a su familia, y bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿no? La figura del jefe de gabinete siempre existió en la municipalidad, yo esperé estos dos años ser yo el jefe de gabinete para organizar y ordenar la administración, que está absolutamente ordenada y es bueno que la gente lo sepa, la municipalidad no tiene ningún crédito, no sacó crédito, no pidió préstamos, no le debe nada a nadie, al contrario, por primera vez en la historia le debe plata, mucha plata a la provincia, al municipio, y mucha plata a la nación, al municipio, y estamos solventando obras que deberían pagarlas con el plan Bicentenario y con fondos nacionales desde el municipio. Bueno, evidentemente para finalizar usted habló en su discurso de la organización justamente de que... Sí, sí, Fabián. Mariano, escuchame, tenemos poco tiempo, antes de... quería también consultar con el intendente de los anuncios del presidente hoy, pero me gustaría, ante cortito, que me cuente alguna referencia de, bueno, Caramela, el nuevo funcionario, el nuevo secretario de Obras Públicas y Planificación, que nos puede comentar, así luego vemos la nota con el funcionario. Perfecto. Mire, por sobre todas las cosas, es un hombre de bien, un hombre de trabajo, de mucho trabajo, no tengo la posibilidad de conocerlo personalmente, sí, profesionalmente, el ingeniero se desempeñó en distintos lugares, fue coordinador de obras públicas de la provincia en alguna oportunidad, fue el que llevó adelante el ente regulador de la provincia, es un hombre de mucho trabajo, de muchas convicciones, de muchos valores y con una honestidad probada, nadie puede decir nada de él, y para mí creo que es una excelente adquisición, y bueno, vamos a trabajar conjuntamente con el ingeniero y lo hemos puesto, para él es un gran desafío, y para nosotros es un desafío que nos acompaña.